Me llama Endara, me dice, oye, aquí vinieron... ¿A meter carbón? No, me llama a contar que llegó alguien del Ministerio de Trabajo a ver si yo estaba, si yo había llegado al entrenamiento. ¿Cómo? Si yo terminé de hablar con él y le dije que no me pague la semana que no iba a estar. Arriesgué parte de mi sueldo para llevar a mi hija a su viaje de 15 años. Promesa cumplida. Promesa es mía. Pero tú habías pedido permiso tú a él y todo. Pedimos permiso. El permiso estaba. Perdimos el partido y dijo, no hay permiso. Acá yo llamé, hablé, ya presidente. Ah, ya, entonces sí, ahí sí, le doy permiso. No cobra esta semana. Ya, vaya, tranquilo, me dijo. Cuando a los dos, tres días el Ministerio de Trabajo allí, cuando llegue a arreglamos, yo llegaba el próximo lunes. Fui a hablar que no, que no se me diera ropa. No, o sea, había dicho, en mi cara me dijo que yo me había ido sin permiso. Sin permiso. Y eso ya, yo fui, hablé, bueno, se hizo, busqué un abogado, hicimos el trámite todo para ir al Ministerio de Trabajo, de lo laboral, pa, 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 pa. Volví a los entrenamientos porque se dieron cuenta que yo no había mentido. Ah, yo conservaba los mensajes. Ok. Conservaba los chats con él. Pero una persona muy, 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 muy cambiante. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que mi pana se consigue, pues, acá unos testigos. Ya. Que lo apoyen en la versión de él, con el abogado, pues, para hacer el oficio y todo, para, ya, se pusieron ahí de tú a tú. El pana Pichón y Michael Jackson, sí, Perla, Michael Jackson, Perla, ñaño, yo te apoyo, estamos ahí tranquilos. Están en vueltas, mamá. Y se enteraron. A ver, ¿quién fue? Ahí estaban en el oficio, pues, los que habían declarado. ¿Quiénes son los que? En la firma, número de suelo. Claro, firma, número de suelo, todo. Y va a leer, pues, el gerente. ¿Cómo es? Pichisaca, pichichón. Está ahí, este, Lorenzo. Bien. Ah, ya. Ustedes son los testigos del señor Perla. Sí. Ustedes también están afuera. No me les dé, no me les dé uniforme. No me les dé uniforme, ellos también están afuera. Chao. Me fui con testigo y todo. Me fui con testigo. No, ahora después me tocó defender a dos más. Me defendía yo, la weón, y defender a los dos. Claro, por lo menos. Ya me tocó ya. Pero después llegó la weón. O sea, pasan las cosas. Pasó una semana, semana, semana y media. Y como si nada nos reunió. Como si nada, como si no hubiese pasado nada. ¿Cómo que no pasaba nada? Sí, aquí está, y nos hubo unos sándwiches, creo. Una cola con sándwiches. Ellos se reentendían al equipo otra vez. Solo era mientras estaban las cámaras, nada. Oye, ¿sabes qué pasa en ese muchurruna? Que estuvimos, en la primera etapa estuvimos a punto de conseguir la futura. Duró muchas fechas en la punta, ¿no? Sí. Estuvimos primero, segundo, por ahí estuvimos. Pero no, iniciaron, me acuerdo que era una etapa, ¿no? La etapa de vuelta y empezó puntero, 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 cuatro o cinco fechas. Sí, estuvimos bien. Estuvimos muy bien. Ese fue el año de... Casi, 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 tenemos segundo en la etapa. El primero jugó a la final. Yo digo, ustedes que estuvieron ahí, ¿no? Ese tema de que vayan al páramo, vayan a correr. El jugador de fútbol siendo de una reacción explosiva casi en la mayoría. Pero no sé cómo ningún... Porque él no va y no dice en el grupo. Él lo dice... En los medios. En los medios. Y dicho por él mismo, que a él le gusta que en el país hablen de él. Escuchame, Kuki, le digo, ¿y cómo es que usted me quiere, que usted me va a meter hortigazo? Así, pero estamos así. Yo fui y le dije, ¿y usted qué va a meter hortigazo? Me dice, perdón por el léxico, ¿no? Señor Perlaza, ¿cómo va? Se me para, se me levanta. Me mide por el medio. ¿Cómo usted? Que si usted mide tres metros, ¿cómo le voy a pegar hortigazo? Yo me... O sea, yo... Pero tú calientes. Lo encareé, lo encareé. ¿Cómo es que dice... Porque me llamaban de todos lados que no va a haber hortigazo y tal. Y representación de los muchachos. ¿Y cómo es que usted dice que nos va a pegar hortigazo? Que somos nosotros esclavos suyos. Señor Perlaza, ¿cómo usted cree que yo puedo decir eso? Me dice. Míreme, míreme. Yo mide como uno cuadro, uno cincuenta, mire. Este mire todo grande. Entonces, ¿de dónde le puedo pegar hortigazo? No, yo me mataba. No, pero es que cuando estabas allí... Me van a hacer un libro, chan. Estábamos en Manta. Estábamos en Manta. Íbamos a jugar un partido. Y siempre en el equipo que estábamos, en el muchachos, ha sido el ahorro. Ese es el ahorro, el ahorro. Ahorrárselo más. Íbamos saliendo del hotel y vemos 18 jugadores más los técnicos y todo. Una furgonetita. ¿Qué será? Una furgonetita para unas 25 personas. El señor de traba ahí. El señor de traba. Y bueno, arranca el mancho. Iba atrás. Íbamos sentados todos pensando en el partido. Y yo, hermano, ya no puede ser así. No puede ser así. ¿Cómo nos tratan así de esta manera? No entraba. Iba en dos asientos. Iba en dos asientos. Con las piernas abiertas. Iba así. Es que todo... Todo ahorro. Y le dice... ¡Eh, Lorenzo! No puede ser así, pues, hermano. Mira cómo estoy sentado yo. En dos asientos. No puede ser así, pues, hermano. A pesar de que tiene un lindo bus en su ruta, ¿no? Tiene un lindo... Un lindo bus tiene. Y las concentraciones eran amenas. Pero en varias ocasiones se querían hacer un ahorro. No sé de parte de quién. Si del presidente, si del dirigente que nos acompañaba. ¡Suscríbete al canal!